qué tal amigas y amigos de trail running review estamos aquí en cgama y justo detrás tenemos la carpa compartida de sunto y wikilock porque wikilock pues bueno porque es partner oficial sponsor oficial de los mapas de cgama es decir vais a encontrar dentro de wikilock en el perfil de cgama las tres carreras que se ofrecen durante el fin de semana kilómetro vertical que fue ayer la carrera junior y como no el clásico maratón y hoy estoy aquí porque os quería enseñar varias funcionalidades que ofrece wikilock entre ellas cómo pasar una ruta de wikilock a un reloj junto por ejemplo también hay para otros dispositivos y cómo chequear los tracks que van a estar obviamente durante todo el año lo podéis usar durante todo el año y además nueva funcionalidad para los usuarios premium de ver el mapa en 3d así que os lo enseño ahora acompañarme esto es lo que vais a encontrar dentro de la bolsa del corredor de todos los que afortunados que corréis cgama pero yo os lo voy a explicar entrando en wikilock dentro de propio perfil de cgama ya veis aquí hay ocho tracks por decirlo así y si entramos dentro del maratón os quería enseñar lo que os he dicho opción de mostrar el mapa en 3d fijaros apretamos aquí y fijaros qué pasada donde podréis chequear este mapa en 3d entrada al detalle incluso pues zonas más técnicas no el mítico cresteo que lo tenemos por aquí fijaros la bajada que nosotros llamamos los tiangorri que es esta bajada de aquí y podéis chequear todos los puntos del propio track con este mapa en 3d que además fijaros cómo podemos mover con facilidad chequear todos los usuarios premium tendréis opción de chequear todo el track en modo 3d cómo sincronizar la ruta de cgama y nuestro dispositivo en este caso este junto reis pues muy fácil entramos dentro del perfil de cgama tal y como os he enseñado antes y en la actividad enviar a tu junto de acuerdo él pondrá preparado para descargar y luego saltamos a la aplicación de junto dentro de la opción de mapa que aparece en la parte de abajo en la biblioteca o en la librería donde están las rutas ya directamente nos aparecerá la actividad tan sencillo como darle en la parte de abajo inferior usar en nuestro reloj y como podéis ver voy a mi junto reis dentro de la actividad de trail running y dentro de navegación rutas y aquí ya me aparecerá cgama y corre vale aquí la información del track que lo podéis encontrar en el propio dispositivo incluso pues digamos el perfil de la ruta como es definitivamente cuando salgamos a correr le damos a navegar y él ya nos permitirá seguir la ruta sin problema a través del mapa pues como veis opción rápida y fácil sólo nos tendremos que preocupar con salir a correr y eso sí asterisco final esto es para los usuarios premium dentro de la aplicación wiki log de acuerdo nosotros seguimos haciendo entrevistas aquí en cgama que podréis ver y como siempre disfrutar a todos los que podéis tener la suerte de correr en esta carrera seguro que lo haréis gracias y hasta la próxima